bueno seguramente si yo hablo de tío pepe os va a sonar mucho verdad el tío pepe pues aquí en andalucía porque además esta empresa esta bodega está en andalucía está en jeré pues nosotros hemos estado allí pero bueno pues con otro motivo no de tomar tío pepe sino de ver que bueno que también está bien depende a qué hora no pero sobre todo no hemos enfocado en la moda y desfiles que tengan que ver con el flamenco porque ella mismo bueno la tema semana santa pero ya después la feria que empieza en abril bueno empieza con sevilla no y ya pues hay que ir adelantándose por si tenemos que hacer un traje o los complementos o arreglar no el que tenemos un sinfín de detalles que vamos a encontrar en esta edición que son ya 13 años hemos hablado con la organizadora y también con algunas diseñadoras de traje flamenca que nos ha encantado además porque hay personas que queremos ya que la hemos conocido en málaga aunque bueno mercedes de coria del río y ha estado ahí ha estado también mostrándonos una pequeña una pequeña colección porque han cogido un stand pequeño pero bueno que ha sido muy frutuoso todo nos ha gustado mucho está en este entorno y hemos hecho fotos de todo que podéis verla que están en facebook y ya sabéis que también la entrevista la colgamos en youtube vamos a hablar con este tema hablamos con doña nabel en murillo que ya es la responsable de este certamen todo con la moda flamenca y la verdad que son ya muchos años ya la décimo tercera edición nada más y nada menos y vemos como qué bonito está jerez hemos dado un paseo hemos visto la catedral y jerez una maravilla y ahora además tiene también como extra no esta edición que vemos está también lleno bueno pues enhorabuena por organizar un evento que tiene tanto auge para todas las ciudades porque vienen muchas personas representando pues la moda flamenca muchísimas gracias ya como bien dice son trece ediciones de una pasarela ya muy consolidada en la ciudad y que ha traspasado fronteras donde hemos conseguido que el 60 por ciento de los diseñadores sea de la provincia de cádiz puesto que esto todo este proyecto comenzó para poder fomentar estos diseñadores y estos artistas en moda flamenca que tenemos dentro de nuestra provincia y por supuesto también bueno pues tener diseñadores y artesanos de toda andalucía y a nivel nacional que como como podrá ver y tenemos aquí no para darle más solera lo haces en la bodega exactamente sí bueno llevamos siete años aquí en la bodega en gonzález vía donde bueno pues tenemos un marco incomparable unas instalaciones fantásticas y bueno pues como decimos nosotros queremos que el público que venga viva toda una experiencia o sea es una experiencia 360 grados donde pueden ver conocer esta bodega pueden tomar una copa de los mejores vinos de nuestra tierra pueden ver toda la artesanía flamenca ver un desfile con toda la moda flamenca ver actuaciones en directo es toda una experiencia eso es lo que queremos que vengan y vivan esa experiencia cuántos desfiles podemos ver a lo largo del día durante es solamente un día y cuántos expositores bueno nosotros tenemos cuatro días de desfiles desde el jueves hasta el domingo hemos tenido vamos a tener 23 desfiles en con un total de 46 diseñadores expositores tenemos más de 40 expositores ahora mismo en los dos salones hemos ido creciendo desde hace dos años hacia acá y tenemos más de 40 expositores para mucho no y ha venido gente como yo decía al principio porque conozco algunos de los están que han venido de fuera que han venido solamente para exponer aquí en jerez sí efectivamente aparte que tenemos de toda andalucía tenemos expositores de córdoba de almería de huelva de sevilla de toda la provincia de cádiz tenemos algún expositor de barcelona alguno alguien que viene también de madrid nos vienen de todas partes de españa para poder exponer aquí esta artesanía flamenca en breve va a empezar un desfile no quien le toca ahora desfilar pues hoy ahora mismo tenemos a micaela villa es la que va a mostrarnos la colección después esta tarde continuaremos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche con desfiles ininterrumpidamente con ernesto sillero macarena beato de la feria el rocío ana ricardi y la tarte flamenco con actuaciones en directo y bueno y con toda la moda flamenca y las nuevas tendencias de este año la verdad es que la jerez sala van a lucir unos trajes preciosos este año como otros años que es precioso así que muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por organizar tan bonito evento porque además tú organizas más cosas no solamente esto sino que trabajas aquí y organizas pues junto con la familia o tu marido organizáis mucho más bueno yo me dedico a la organización de eventos en general entonces bueno me llevo todo el año organizando congresos de alto nivel aquí en la ciudad para poder enseñar todo lo que tiene jerez y cómo es jerez y todas las posibilidades que tiene esta ciudad y luego bueno pues tenemos también seguimos con la moda flamenca ahora tendremos una ocasión de ver moda flamenca en ikea que también le organizamos un par de días de moda flamenca dos semanas en área sur también con moda flamenca y seguimos todo el año organizando gracias a vosotros edu mer moda flamenca presenta su colección en primicia en jerez así que aquí estamos nosotros que hemos venido desde marbella para hablar con estos grandes amigos que queremos muchísimo ellos están ahí en la provincia de sevilla y bueno fijaros qué cosas más bonitas tienen y esto no nada para lo que os podían mostrar que son mucho pero aquí han hecho un pequeño están con algunos de los modelos que pueden ir muy bien para cada ocasión no mercedes que la diseñadora hola buenas tardes pues sí para todas las ocasiones hemos hecho para la noche de feria más elegante con tejido de mantón digamos bordado combinándolo con encaje y están así los dos modelos pues con las combinaciones diferentes eso es un traje casi ya de museo porque esto ya es algo que tú vas a guardar para toda la vida van a heredar a lo mejor tus hijos o sobrinas y tal porque eso es una joya realmente sí sí y luego también tenemos esto que son los apliques los apliques doraditos no sé si se aprecia y las transparencias que se están llevando ahora mucho hemos visto este invierno mucha moda con transparencia no ejerce con las mangas o el cuello sin transparente es muy 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 de actualidad no sí sí siempre pensando en la moda en lo que se lleva en cada momento gastándolo al traje de flamenca además da mucho juego porque tú dices bueno pues lo pongo sin cinturón lo pongo con cinturón o le pongo un mantoncillo le pongo no sé qué o sea que éste pueda también mucho juego a la hora de que de en una feria que dura a lo mejor una semana poder ir combinando pendientes o colores como el negro siempre se puede ir combinando colores pendientes exactamente y luego ya tenemos en la parte de la colección tenemos cosas más cómodas para el día que son tejidos elásticos estamos pensando mucho en la comodidad de la señora que también se puede ir combinando siempre que pueda combinar con colores diferentes que se pueda sacar de diferentes formas clásicos los lunares porque yo siempre cuando te o entrevistó en la diseñadora me decía porque si las flores porque los cuadros pero es que los lunares es el clásico de los lunares siempre que no se pierdan en la flamenca y luego tenemos que también son elásticos estos también son elásticos también son cómodos y luego pues es un diseño un poquito más ligerito que pueda estar por comodidad en la feria de día que es más de más calores que se suele pasar más calor en la feria a mí el amarillo me encanta además porque es que verá con un poquito de aquí que tenemos el sol en la costa del sol con un toque así morenito y además ha buscado un maniquí morenito y te pones un amarillo y lo que resalta lo que luce y a la rubia más a rubia las morenas el blanco también resalta muchísimo muy en blanco qué espectáculo pues sí y este que también es una joya porque también el tejido es un tejido especial para que se venga o este ya bueno es blanco y negro combinado con pedrería y con fleco aunque parece con el fleco y el tejido pues es un tejido especial imitando lunares y está muy de moda que las novias ahora que la época también ya de casarse pues la novia es un vestido que pueden lucir también las que le guste casarse de flamenca se hace los 25 años los 50 pues también se lo puede exactamente pues algo muy ideal vemos unos trajes muy trabajados muy bien confesionado porque eso está todo rematado todo que se ve aquí el diseño mercedes y yo quería hablar con tu marido con eduardo que yo sé que siempre te acompaña siempre está contigo y eso es muy bonito porque es el consorte tuyo no en el que te apoyamos sí que es verdad un saludo que está por aquí también atendiendo a los clientes a las personas interesadas para no dejarles atendido le está pero si vamos a recordar donde pueden ver una página una dirección donde está es un teléfono pues estamos en el facebook que es edu mer moda flamenca estamos en instagram que es flamenca edu mer y estamos en coria del río la tienda física y allí pues nos pueden que es sevilla calle carretero 286 coria del río sevilla que es donde nos puede encontrar físicamente y luego pues son las redes sociales en la feria david de abril edu mer me gusta a mí muchas gracias pues gracias a vosotros la buena por eso diseño es tan bonito y hablamos ahora con eva pérez aquí en moda flamenca ella tiene se diríamos su lugar de trabajo donde ella vive y tal estamos a nosotros estamos aquí en jerez hablando de todos esos temas flamenco pero ya que realmente está en san luca y además muy curioso porque la calle se llama barrameda es san luca de barrameda igual que el pueblo bueno qué tal cuéntanos un poquito eva cómo ha sido venir aquí a que le ha exponido es la primera vez este es el cuarto año que yo vengo y claro esto es una puerta de mucha publicidad a todo lo que es la provincia porque aquí vienen muchísima gente de todos lados entonces claro siempre ponemos aquí porque claro tiene más salida que en otros lugares y cuéntanos un poquito lo que has traído en esta ocasión mira este año de una pinceladita de un vestido nuevo que tiene mucho volumen pesa muy poquito y la tonalidad que tiene es bocambilla con vega y me gusta mucho porque los diseñadores siempre ponemos lo que más nos gusta y luego la gente te piden otro tipo de cosas pero siempre se ponen lo que uno hace andalucía es un color que no es rosa no es rojo pero gusta mucho y de niña pues me gusta poner colores alegres también cortito también mucho volumen y de mujer pues exactamente igual bueno enseñame las camisas que me hacía de unas camisas que yo decía que hay muchas personas que son de vaquero y que dicen yo no veo un traje de flamenca porque a mí me gusta y en vaquero y tal pero hay que vestirse en la ocasión entonces tú para ello tienes unas camisas muy bonitas que vamos a mostrar a la cámara a ver la camisa que tiene aquí eva esta es por ejemplo uno de los diseños que has hecho para esta temporada ya te sirve también para el rocío por ejemplo que tiene más margarita y demás pero esta por ejemplo que te voy a enseñar ahora te la pones con un vaquero te la pones con un pantalón negro una falda y te sirve para cualquier cosa lo mismo para una boda con un tejido así doradito que lo que es una inspiración flamenca y te puede servir para lo que quieras para ir muy arreglada con un vaquero va ideal es súper cómoda y va flamenca para una boda te pones una falda negra exactamente igual a una falda beige y va siempre con inspiración como somos nosotros andaluces y flamenco y tenemos también una roja también muy llamativa con el encaje en negro que también tiene muy bonita la perforada y muy bonita también enhorabuena también por estos diseños la verdad que estoy encantada porque he dado con dos diseñadoras estupendas en málaga conocía mercedes que es un encanto y este año te conozco a ti eva que también me parece fabulosa así que mucho éxito a todas las diseñadoras estas personas que trabajáis que esto tiene un gran trabajo volantito a volantito pespuntito a pespuntito tiene muchísimo trabajo y la verdad que luego lucimos muy bien pero el trabajo de detrás que no se ve quiero realzarlo de estas manos tan maravillosas que son las vuestras de esta gran diseñadora muchas gracias hablamos con josé maría núñez que es también diseña estas pintas tan bonita y estas de decorado también para la flamenca la moda flamenca que está aquí también con el cuadro de la virgen de rocío que nos ha llamado la atención porque además tiene una historia que contarnos porque habéis visto el marco no es un marco aunque parezca así de madera o de talla bueno una talla suya propia con tela e bueno josé maría que nos ha encantado que tienes aquí en tu stand y bueno tiene toda una historia que contarnos además tucante y todo esto que bueno a ver si lo conoce una minceladita el el tema del cuadro es porque está puesta la exposición de lo que es en la colección de centenario que ha dedicado al está dedicado al tecno de la que tiene puesto la virgen del rocío el traje es un tecno que le regaló el pueblo de jerez y entonces pues mi colección va dedicada en agradecimiento al pueblo de jerez por él por el regalo tan grande que le hizo la virgen del rocío y todos los colores que están de los complementos que están puestos en el marco del cuadro pues están dedicados a los colores que lleva el tecno de la virgen eso vemos ahí me es un cuadro es precioso y todo donado por la gente de claro fue una donación del pueblo de jerez pues hablan de tus diseños que también queríamos conocer pues mira en mi diseño la característica de joven obra siempre es el hueso y el coral siempre buscando lo antiguo lo castizo lo de siempre no somos somos uno una firma flamenca un poco atípica dentro de lo típico porque como que el flamenca como que se ha modernizado muchísimo y a nosotros nos gusta el flamenca rancio el antiguo el puro el duende de toda la vida el hueso el coral el cristal y el caray entonces es un estilo totalmente distinto son otros precios distintos evidentemente porque aquí todo hecho a mano trabajado a mano el caray cortado a mano pegado todo uno a uno si te fijas los peines si puede coger primeros planos son bolas de bronce son bolitas de bronce una a una pegada y la pedrería y entonces son muchísimas horas de trabajo pero es una forma de ver el traje de flamenco y el complemento de la canción bueno lo de la canción a nivel a nivel de cómo se dice de cómo se dice exactamente 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 me dedica muchos años flamenco 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 no de cantar no voy a cantar a la garganta estoy fatada de verdad que no que va una frase sin cantar no sé qué decirte porque te llaman rocío por ejemplo una suya la buenísima pero cantar no te voy a cantar de verdad que no que es muy bonito lo que tienes aquí tú están enhorabuena muchas gracias y nada que te vaya bien esta fe muchísimas gracias a decir verdad la última vez que te vaya bien esta fe a partir de la una la última vez tu es así y nos vamos a mirar